Jorgos es un puerto importante en China. Jorgos es un puerto importante, jorgos es un año, haciendo menos el reto una relación con un p usted Jorgos es un puerto finance Se acre 9AB dado en lunge con ungiure desde Jorgos al烏乏 de dombalo. La central, con un group de metade suona también. Pero la дома va numbedrumb говорить Se acercó el señor y escuchó un sonido Un arma Una vez que la gente se ha tirado La gente se ha tirado Y a la gente se ha tirado Los dos de los dos El señor El señor Se acercó a la mano 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 En el señor Se acercó a la mano ¡Suscríbete al canal! El policía que aparece en este vídeo, frente a la tumba de Longfei, es Kong Yongqiang. Solo dos meses después, Kong perdió la vida durante la búsqueda de los miembros restantes de la banda del caso del 6 de abril. Un terrorista recibió un disparo en el brazo, pero logró escapar a la cocina. Él podía ver a los policías, pero ellos no podían verlo. Los policías civiles se arrastraron para llegar a la cocina. Kong Yongqiang levantó su cabeza para observar. El equipo de Nur Tayan Werbeck estaba afuera. Él saltó para rescatar a Kong, pero también fue asesinado a tiros. ¡Suscríbete al canal! Wang Xinli nos mostró algunas de las armas capturadas de los terroristas. Algunas fueron hechas fuera de China. Este arma es desde hoy. Estaba de medida que es un arma de armas. Este arma es un arma de armas. Este arma es un arma. Lo que es un arma. Le est 같아요! Este armarophy es un arma fatal de choque de Anhanguiliza. Abdu'r Rahman nunca olvida a sus compañeros caídos. Hasta la fecha, la lucha contra el extremismo se ha cobrado la vida de cientos de policías. Abdu'r Rahman dice que los supervivientes deben seguir avanzando, aún con estas cargas pesadas. Y a la gente se ha perdido en el mundo. Y a la gente se ha perdido en su vida. En los dos días, los dos años se han perdido. Y a todos los dos años, se han perdido. Me parece que menos dos amigos. Es difícil. No, 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 no. ¡Vamos a poner un saludo. ¡Vamos a poner un saludo! ¡Vamos a un saludo a todos los dos colegas! ¡Vamos a todos ellos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.